Hola, soy el Pastor Pedro Villegas de la Iglesia Full Life. Te invito a escuchar y poner en práctica este mensaje. Así podrás traer orden y propósito a tu vida. Bueno, hoy estamos empezando nueva serie. Y ha sido un día bien especial porque hace ocho días no pude venir a predicar porque tuve una cirugía, ¿no? Para los que decían para ahí que si era estética, no. Uno no toca el David de Miguel Ángel, ¿sí o no? Ya sería dañar. Como ustedes saben, yo soy bonito y humilde. No, mentiras. Me hice una cirugía para mejorar la respiración y todo esto buscando que se me dañen las migrañas y tener una mejor calidad de vida. Poder simplemente tener más salud para predicar con más fuerza el Evangelio. Amén. ¿Qué es lo que queremos? Y bueno, ya estoy de vuelta acá con muchísimas ganas y empezando nueva serie. Creo que esta serie está increíble. Ahorita, al primer servicio, vimos milagros, personas que escucharon la voz de Dios. Estuvo muy, muy chévere. Así que meta la expectativa. De una vez yo le advierto, ¿usted quiere que el Espíritu Santo de Dios se mueva? Entonces sea como niño. Sencillo como niño. Usted pone ahí. A usted no le va a pasar nada. Usted se va a ir igual a como entró. Entonces dígale al de al lado, a ver, quite el adulto y meta al niño que viene usted. Si usted viene decidido a no aprender, no va a aprender. Si usted viene decidido a no escuchar, usted no va a escuchar. Pero si usted viene hambriento para escuchar la voz de Dios, déjeme decirle que usted se va a ir lleno. Y vamos a hablar por esta serie. Póngase de pie y levante su mano y diga, Señor Jesús, Jesús usa esta serie de una manera poderosa para yo escucharte, para yo verte, para que mi vida sea guiada por ti. Y en el nombre de Jesús, yo callo todo demonio, renuncio a toda incredulidad y declaro que mi alma está atenta para escuchar y obedecer a Dios. Y todos decimos, amén, amén y amén. Bueno, esta nueva serie, ¿cómo se llama esta nueva serie? De repente. De hecho está bonita toda la imagen, de repente. Pero, ¿por qué de repente? Esa es una palabra que yo me doy cuenta que encontramos en la Biblia. Y habla de aquello que nosotros debemos estar esperando de Dios. Y que si lo esperamos, a pesar de que usted lo espera, lo va a sorprender. Pero si usted no lo espera, pues la sorpresa va a ser que se lo va a perder. ¿Y cuál es un, de repente, el más claro que encontramos? La venida del Espíritu Santo. Porque Jesús llega y les dice a los discípulos, miren, van a ir por todas las naciones a predicar, pero antes, 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 esperen el Espíritu Santo. Que venga y les dé poder, los bautice, los llene de poder. Y el Señor Jesús llega y le dice esto a un grupo de 500. Eso es lo que se cree, que habían 500 cuando Él lo dice. Imagino que el primer día llegaron los 500 con ganas, bueno, hoy va a ser el día, y no pasó nada. Entonces, el segundo día llegaron ya 480, porque de repente se fueron a predicar. No esperaron. Y no pasó nada. Y así siguieron pasando los días, siguieron pasando los días, hasta que un día, el día Pentecostés, llegaron nada más 120 personas. ¿Qué pasó con las otras 380 personas? Ellos tendrán sus disculpas. Ese día la tía Magola hizo un asado, no, ya siempre hace sancocho, ¿no? Y los invitó, decía, los invitaron a irse a Disney. Ese día no estaban donde debían estar. Ellos no esperaron. Le dieron más importancia a otra cosa. De pronto desobedecieron que se fueron a predicar antes de recibir la promesa. No sabemos. Cada uno de esos 380, de pronto sabe que en el cielo les vamos a preguntar, ¿quién, hermano? ¿Usted dónde estaba? Pero los 120 que esperaron, nos dicen Hechos capítulo 2, versículo 1, 3 y 4, cuando llegó el día de Pentecostés. Pausa. Abro paréntesis. Hace 8 días se celebró Pentecostés. ¿Ok? Cerro paréntesis. Cuando llegó el día Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, en el segundo servicio. Sí, el de las 11 de la mañana. Llegaron a esta hora porque se les hizo tarde para las 9. Dice, cuando llegó el día Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, de repente. ¡Wow! Ese repente es hermoso porque nos sorprende, ¿no? Es como que estamos y de pronto, de repente ocurre. Él irrumpe. No interrumpe. Nosotros interrumpimos. Él irrumpe. Él simplemente entra porque Él es Dios o no. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. ¡Todos! ¿Cuántos? ¡Todos! Pero nada más esos 120. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Miren, los que esperaron no se lo perdieron, pero a pesar de eso los tomó por sorpresa y eso tiene que ser todo lo de Dios. Todo lo de Dios tiene que ser que Él te encuentre esperando, pero te va a tomar por sorpresa. ¿Recuerdan la parábola de las diez vírgenes? Que dice que diez vírgenes estaban esperando pero solamente cinco fueron prudentes y se abastecieron de harto aceite. Las otras cinco fueron imprudentes y tenían poca aceite. ¿Y qué es el aceite? Dirán la unción, la gasolina. De pronto el tema es que cuando empezó a esperar, cinco no estaban esperando, sino estaban buscando aceite y otras cinco estaban esperando porque ellas fueron prudentes. Y entonces llegó el Señor, estas cinco las tomó por sorpresa, pero entraron, pero las otras cinco que se fueron también les sorprendió algo. ¿Sabe qué les sorprendió? Que cuando llegaron la puerta estaba cerrada. La pregunta es, ¿cuál es la sorpresa de Dios o con la cual tú te vas a encontrar? ¿La sorpresa es cuando llega lo de Dios que lo recibes o la sorpresa es que cuando llega lo de Dios te lo perdiste? Bueno, yo no sé tú, pero yo no me voy a perder lo de Dios. No, 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 no. Me aceite, va a estar siempre, siempre lleno porque yo no me quiero perder de una sola de las promesas de Él simplemente porque yo no estuve en el lugar que debería estar, porque yo no estaba haciendo lo que debía estar haciendo. Lo de repente de Dios es aquello que nosotros tenemos que estar esperando, pero a pesar de esperar nos va a tomar por sorpresa. Hoy Dios te va a hablar de una manera tan especial a ti, va a responder cosas que tú le venías preguntando y tú tienes un corazón hermoso, ¿sabes? Y esta mañana Él me habló de ti. Hoy quiero hablarte de algo que ocurre de repente, pero que es bastante polémico entre los que no son creyentes y es la voz de Dios. Y digo que es polémico porque nada más es que tú digas Dios me dijo para que ellos empiecen a decir ¿qué? ¿cómo? No, pero usted es esquizofrénico. De hecho hay reels que yo he montado que de pronto se viralizan y yo digo Dios me dijo y de pronto empiezan a decir ¿qué tal este? Es que Dios le dijo que estará escuchando no los fríjoles porque tú le vas a hablar a alguien que no es creyente que Dios te dijo y ellos no entienden. Bueno, no tienen por qué entender porque antes de nosotros estar en Jesús nosotros estamos separados de Dios. Entonces, si en este momento nos separara algo a ti y a mí aunque yo siga hablando ¿qué pasa? Tú no me dejas de oír porque hay una separación. Pero la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo lo confesamos como Señor esa separación que es pecado se quita ya estamos nosotros en Dios. Eso quiere decir que ya oír a Dios se tiene que hacer algo común algo sencillo en nuestras vidas. Entonces no tiene que sorprendernos además la Biblia nos muestra que oír la voz de Dios es algo que siempre ha ocurrido si miramos en Génesis todo lo que existe ¿existe por qué? Por la voz de Dios porque Dios lo declaró. Hay algunos que creen más en el mundo físico que en el mundo espiritual pero déjame decirte que el mundo físico fue creado desde lo espiritual porque Dios es espíritu y hay algunos que todavía están construyendo acá y no se están preparando para allá pero esto es temporal el mundo espiritual es eterno y miramos la Biblia nos damos cuenta que Adán y Eva oían la voz de Dios hasta el mismo Caín Abraham, Moisés todos mire hasta la burra de Balán Balán tenía una burra y la misma burra vio y escuchó a Dios o sea que si usted no escucha la voz de Dios usted está por debajo de un burro estabas hoy vas a salir escuchando la voz de Dios hoy llegué a burro mira el rey David escribió en Salmos 29 la voz del Señor está sobre las aguas cuando la palabra de Dios refiere aguas ¿a qué se refiere? multitudes la voz del Señor está sobre las aguas resuena el trueno del Dios de la gloria el Señor está sobre las aguas impetuosas la voz del Señor resuena potente la voz del Señor resuena majestuosa o sea la voz de Dios está en todo el lugar entonces esto es porque yo no la puedo oír el problema no es que Dios no hable el problema es que nosotros no lo escuchamos pero Dios todo el tiempo está hablando ahora si miramos en el Antiguo Testamento si nos damos cuenta que con el avanzar la voz de Dios dejó de ser escuchada Dios no dejó de hablar pero el hombre si dejó de escucharlo por esa separación entre Dios y el hombre a causa del pecado pero en el Nuevo Testamento Jesús nos muestra lo que debe ser nuestra nueva realidad donde Él vive para obedecer la voz del Padre de hecho en Juan 12 49 dice yo no he hablado por mi propia cuenta el Padre que me envió me ordenó o sea me dijo que decir y como decirlo o sea todo el tiempo Jesús escuchaba al Padre y lo que escuchaba al Padre Él iba repitiendo ahora todo lo que Jesús vivió es una invitación a que tú lo vivas porque Él dijo las horas que yo hago ustedes harán y aún mayores siempre es una invitación todo lo que Jesús vivió y que es mostrado en los Evangelios es una invitación a que tú y yo lo vivamos ese modelo de vida es el que nosotros debemos tener que nosotros debemos estar conectados porque mira que después dice en Juan 10 27 o sea en Juan 12 49 está diciendo que todo lo que Él habla es porque Él se lo escucha al Padre y después dice en Juan 10 y dice en Juan 10 27 dice mis ovejas oyen mi voz yo las conozco y ellas me siguen entonces que está diciendo que de la misma manera como Él oye la voz del Padre y habla pero que el Padre le muestra y obra nosotros las ovejas de Jesús también tenemos la capacidad de escucharlo para hablar y de ver para hacer ¿estamos? pero ¿quiénes tenemos esta capacidad? las ovejas de Jesús si tú no le has entregado tu vida a Jesucristo tú no puedes oír a Dios no puedes pero en el momento que nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo en ese momento que nos hacemos una oveja a Jesús nuestro espíritu adquiere la habilidad de poder escuchar a Dios y ver todo lo que Dios le está mostrando estamos o sea como oveja debe ser normal el oír la voz de Dios no, no oírla pero no hay veces que hasta pasa entre creyentes no Dios me dijo y creyentes ¿y cómo le dijo? ¿cómo le dijo? ¿cómo así que cómo le dijo? mire nos debería sorprender más que una persona hable a que Dios hable o no Dios fue el que te puso la boca Dios habla todo el tiempo habla pero es algo que ocurre de repente ¿qué? el que escuchemos su voz el que escuchemos su voz es algo que nos ocurre de repente cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús yo recuerdo lo que fue mi conversión porque antes de ser creyente antes de entregarle mi vida a Jesucristo yo crecí en una familia en un entorno católico en un colegio católico y entonces en el colegio y todos nosotros nos enseñaban que si nosotros no íbamos a la iglesia el domingo y nos moríamos el lunes nos íbamos para el infierno eso fue lo que a mí me enseñaron si usted faltaba a la misa un domingo el otro día se moría para el infierno y yo siempre creí en el cielo y nunca iba a la iglesia el domingo pero estudiaba en un colegio donde todos los lunes había confesión ahora si usted lo cogía a la muerte confesado usted iba para el cielo entonces el lunes acá no me estoy burlando nada te estoy contando una realidad el lunes siempre llegaba el sacerdote al salón preguntando quien quiere confesión y yo era el primero que decía yo entonces el padre el padre Jorge tremendo padre me llevaba y me preguntaba bueno hijo que tienes que confesar y yo le decía lo mismo de hace una semana pero esto súmele esto esto y esto que esta semana hice bueno también réstele esto que no hice lo de la semana pasada y entonces el padre me decía bueno yo te asusté lo de tus pecados pero la pen la que penitencia te acuerdas la penitencia es lo que tú tenías que hacer para pagar por tus pecados la penitencia es que tienes que leer un capítulo de la biblia no eso era terrible uno leer un capítulo de la biblia era como no prefiero el infierno que eso porque yo recuerdo que uno la leía uno no entendía ni papa ni papa yo no entendía absolutamente nada y era como hay uno pagando penitencia yo verdad no vuelvo a pecar yo no vuelvo a pecar yo no vuelvo a pecar uno terminaba y uno se sentía leyendo un capítulo usted sentía que usted había hecho un mejor dicho y resulta que cuando me convierto al cristianismo me dicen tiene que leer la biblia todos los días yo no hágame el favor salvo por fe salvo por gracia pero voy a obedecer y le traigo mi vida a Jesús nazco de nuevo y y voy a leer la biblia y resulta que yo sentía como si me hubieran cambiado el libro porque ya no era aburrido de hecho empezó a ser tan deseable leer la biblia porque ya entendía todo no solamente lo entendía sino que me hablaba de mi pasado mi presente mi futuro durante el día cuando yo tenía que tomar decisiones recordaba que Dios me había hablado en la biblia lo que tenía que hacer me traía consuelo me traía ánimo me traía promesas porque la biblia es el único libro que cuando tú te sientas a leerlo el autor se sienta a explicártelo pero tienes que estar conectado a él porque si sigues separado de él no vas a poder escucharlo aunque él te está hablando y por eso lo primero que tenemos que hacer es entregarle nuestra vida a Jesucristo porque Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al padre si no es por medio mío quiere decir que sin Jesús tú puedes tener experiencias espirituales sí sí puedes tener experiencias espirituales pero no experiencias espirituales verdaderas Jesús dijo nadie va al padre sino por medio de mí el mundo espiritual existe eso quiere decir que una persona puede tener contacto con el mundo espiritual del reino de las tinieblas sí o si no que son los hechiceros los brujos los chamanes todos tienen contacto con el mundo espiritual pero la única manera en que tú puedes hablar escuchar ver al padre es a través de Jesucristo y hay muchos que vienen teniendo experiencias donde yo escucho a Dios yo escucho a Dios si no lo estás escuchando a través de Jesús no tú estás escuchando un demonio farsante es como si te llamaran por teléfono alguien haciéndose pasar por mira soy Bill Gates estoy interesado en esta oportunidad y tú juras que estás hablando con Bill Gates y le vas a terminar mandando tu dinero y caíste en una estafa ay pero es que sonaba tan parecido a Bill Gates a mí sí me sorprendió que me llamara pero estás teniendo experiencias reales pero no verdaderas Satanás quiere que tú tengas experiencias falsas creyendo que son verdad hoy se están derrumbando un montón de cosas porque hay personas que han venido escuchando voces que no son las de Dios y Jesús por eso dijo nadie va al Padre sino por medio de mí la única manera que tú puedes tener una experiencia con el Dios verdadero es a través de Jesucristo entonces cuando yo me convertí al cristianismo empiezo a leer la Biblia y empiezo a escuchar a Dios a ver a Dios a conocer a Dios pero no solamente pasa eso también empiezo a escuchar la voz de Dios audible empiezo a tener experiencias donde tengo una comunicación con Dios una comunión verdadera con Dios pero ¿sabes lo que ocurrió? de repente es algo que ocurre de repente no que Dios te habla sino que tú lo empiezas a escuchar y es algo que nosotros debemos experimentar como creyentes o la próxima semana voy a estar hablando de cómo callar todas las voces que ahogan la voz de Dios en tu vida o sea voy a estar hablando de cómo escuchar claramente la voz de Dios no te quieres perder la prédica dentro de ocho días la de hoy sí no me enteras tampoco la de hoy está buenísima pero una vez te quiero dejar picado porque estás advertido estás advertido porque de repente te vas a perder de algo que no te harías perder trae personas dentro de ocho días va a estar impresionante aunque hoy va a estar increíble amén y hoy te voy a estar hablando de cómo Dios nos habla porque muchas veces caemos en el error de decirle a Dios Señor bueno háblame pero a través de esta manera o sea háblame pero a través y metemos a Dios en una caja porque algunos dicen no háblame pero confirma a través de esta señal si tú quieras que yo haga esto que curra esto no Señor yo te quiero ir pero audiblemente háblame pero a través de esta que el pastor me señale y diga algo desde el púlpito no metas a Dios en una caja porque entonces vas a dejar de escuchar la voz de Dios Dios no se deja meter en cajas por eso hoy Dios nos vamos a hablar de las siete maneras como Él nos habla y tú tienes que estar atento a esas siete maneras para estar escuchándolo todo el tiempo si tú menosprezas una de estas maneras vas a perderte de lo que Dios te está diciendo así que estamos bueno entonces con los cuatro que estamos número uno Dios nos habla a través de la Biblia lo primero es la Biblia si tú no estás leyendo la Biblia te lo estás perdiendo de todo esta es la manera más común como Dios habla y la más confiable de todas además es la forma como tú afinas tu oído espiritual cuando tú lees la Biblia porque además hace crecer tu fe porque la Biblia nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios lo más que tú lees la Biblia lo más que crece tu fe y que tú vas a poder escuchar la voz de Dios y es la forma como tú más vas a evitar que el diablo te engañe como más Dios nos habla punto número dos a través de predicaciones una prédica está llena de palabra profética y tú tienes que estar atento siempre mira hay personas que salen hasta peleados con la esposa usted le contó al pastor todo lo que está pasando si o no a mí me han venido a decir usted como sabe todo lo que usted dijo no es que la palabra de Dios está llena de palabras una prédica está llena de palabra profética y tú tienes que estar atento porque Dios te va a responder hay personas que ya me dicen pastor antes del servicio necesito una consejería urgente bueno hablamos después del servicio después del servicio ¿qué pasó? no ya Dios me respondió todo en el servicio como también hay veces que me llaman personas el martes no vinieron el domingo a la iglesia con unos problemas y yo tú no has subido la prédica del domingo yo ok ok óyela y me llamas ahí estaba toda la respuesta Dios siguió hablando lo que pasa es que tú menospreciaste la prédica del domingo y por lo tanto dejaste de escuchar lo que él tenía para decirte lo encajaste una persona que sabe que Dios habla a través de las predicaciones de su iglesia jamás se pierde una prédica de su iglesia porque sabe que Dios va a poner una palabra para él ahí en esa predicación pero sobre todo te voy a decir algo Dios habla a través de las predicaciones de tu iglesia si full life no es tu iglesia Dios te puede hablar sí pero te va a hablar es a través de tu iglesia pero lo mismo te estoy diciendo porque hay a mí me preocupa esas personas que vayan bien oyendo todo predicador todo predicador que hay por ahí ahora está mal bueno yo te voy a decir algo está mal comer en McDonald's pero si es una hamburguesa al año está mal una vez al año porque comiste ahorita hamburguesa en McDonald's entonces estás ahora una vez al año seamos sinceros acá hay un doctor ¿dónde está el doctor? Lucho ¿lo va a matar a uno o no? sí ayer comiste una bueno Lucho una al año no hace daño ahora si tú comes todos los días Burger King McDonald's no no metamos Taco Bell Wendy's déjame decirte que tú estás acortando tu vida porque tú deberías estar comiendo comida caserita balanceada lo mismo ocurre con las predicaciones si tú eres de los que menosprecias desprecias la comida que Dios te da a través de tu iglesia pero todo el tiempo andas comiendo por fuera déjame decirte que tú estás intoxicando tu espíritu porque vas a llenarte de confusiones déjame decirte que si tú haces eso yo no soy tu pastor no porque yo no quiera ser porque tú no me has adoptado a mí como tu pastor porque tú eres el que tiene 20 padres y sabes que haces de manera inconsciente pero lo haces empiezas a escuchar de todos y empiezas a acomodar de este de este de este hasta que te arman la respuesta que tú quieres escuchar de parte de Dios no estás oyendo lo que Dios te quiere decir sino lo que tú quieres escuchar te estás intoxicando espiritualmente entonces Dios te va a hablar a través de tu iglesia porque Dios respeta el orden que Él ha establecido jamás te va a hablar más a través de alguien que no es tu autoridad porque Dios honra los canales que estableció entonces digamos que ponte de pie Steven tú le vas a hablar a tu hijo pero resulta que ponte de pie Ricardo tu hijo está desarrollando una relación con Ricardo y ya no escucha las instrucciones de padre a través tuyo sino no es que yo siento que Dios me da toda esa instrucción de padre a través de Ricardo ¿tú crees que Dios haría eso? ¿tú crees que Dios le quitaría a tu hijo esa relación con su padre ese canal de bendición que ha establecido a través tuyo para abrir un nuevo canal a través de otra persona que no es su padre verdadero? ¿tú crees que Dios haría eso? ¿quién haría más bien eso? ¿el diablo o no? Dios honra los canales de autoridad que le ha establecido Él te quiere conectar con tu pastor no con alguien que no es tu pastor pero Satanás te quiere desconectar de tu autoridad para conectarte con falsas autoridades autoridades que Dios no ha establecido ya ya suficiente ustedes dos número tres a través de nuestras autoridades rebunda lo que dije anteriormente y lo expliqué como le digo Dios honra los canales que Él ha establecido si tú eres menor de edad Dios va a hablar a través de tus padres si tú te casaste mujer Dios va a hablar a través de tu esposo es la cabeza entonces tu mujer dice no pero es que mi esposo es un burro no usó al burro de Balán Él entra en la categoría de los que oyen la voz de Dios ahora si usted mujer no escucha a Dios a través del burro de su esposo usted está peor que un burro por lo menos se aburra estamos se corrigió todo problema amén diga gloria a Dios hombre diga burro pero escucha a Dios mire Dios sabe y mi equipo lo sabe mi esposa lo sabe mi equipo lo sabe que lo que Pastor Frank diga eso no ustedes ustedes lo saben hay veces que hemos nosotros organizado cosas no vamos a este lugar hagamos esto Pastor Frank dijo que no no le parecía que fuéramos a mi ni siquiera las personas que me conocen me tratan de convencer venga pero convénzalo y dígale que no ya saben que si le digo que no es problema entre él y Dios pero nunca confíes en un hombre que quiera ser tu autoridad que no tenga autoridad si no está bajo autoridad como pretende ser tu autoridad no confíes en hombres que pretendan ser tu autoridad cuando no se quieren poner bajo autoridad sería ser un hipócrita yo decirte tú necesitas un pastor cuando yo creo que yo necesito ser pastoreado necesitamos ser pastoreados bíblicamente hablando el que no tiene pastor vaga sin rumbo perdido necesitamos ahora como sabes tú que tienes pastor muy sencillo si tú eres casado y tu esposa te dice le voy a contar al pastor y a ti te da miedo tú tienes pastor si tu esposa tiene con quien acusarte intimidarte tienes no mentiras pero no Nelia sabes que Lucho tiene pastor si o no que se pone necio paga empanada quien fue ahí paga empanada tú sabes que si en full app son el celular pagas empanada bueno Dios honra los canales que él estableció jamás va a hablar más a través de alguien que no es tu autoridad punto número cuatro a través de otros creyentes si Dios puede usar otros creyentes si ahora si toca entender algo la corrección siempre va a venir de arriba hacia abajo nunca va a venir de abajo hacia arriba Dios no va a usar un hijo para corregirte a ti para disciplinarte no las rebeliones vienen de abajo hacia arriba las correcciones vienen de arriba hacia abajo Dios va a usar personas que ha puesto como autoridad sobre tu vida para corregirte pero puede usar a cualquier persona para hablarte y es algo que tú tienes que estar atento mira hace tres años atrás Natán tenía cinco años y nos levantamos con mi esposa en uno de esos días no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado solamente a nosotros en que no sé el ambiente está en esos en los que sí no cualquier cosa en que no se sabe quién es el que está como bastante sensible ustedes saben quién es pero no se sabe quién es el que es bastante sensible uno se imagina quién es pero no sabe quién es el que está bastante sensible pero ese que está bastante sensible está como un pañal poposeado por donde tú lo cojas tú te untas entonces tú estás evitando cogerlo y así estamos con mi esposa les aclaro algo esta mujer es la persona que a mí más me inspira con todo lo que es de Dios esta mujer es temerosa de Dios la pastora que Dios les dio a ustedes es impresionante es una mujer que se esfuerza en agradar a Dios y que se ve cada día más fruto en su vida la admiro pero es mujer entonces maté los puntos de ahorita yo sé los sacrifiqué los puntos de ahorita entonces bueno sí como unos 200 puntos y bajé 400 ok no te preocupes ahorita digo algo lindo durante el servicio entonces ese día estábamos así y yo recuerdo que yo me la y uno con el poquito de humildad que le quedan en esos momentos porque a mí me hace el tanque de humildad bien bajito se acercaba a uno y ahí mismo se le mataban a uno la humildad y estaba así todo irritable y en un momento yo le digo a los niños venga vámonos a montar bicicleta y monto las bicicletas en el carro monto a Natán y a Abel en el carro y cuando ya supe arrancar Natán dice papá yo quiero que venga mamá bájese usted también del carro entonces no, no, no yo pues es como en el que empieza usted a decir si esto es lo correcto para hacer bueno pues vele y dices que venga y va y se baja y dice mamá yo quiero que vengas entonces ya viene y se monta en el puesto de atrás ah puede creerlo usted oiga y yo llego y saco un poco de humildad pero porque no estás adelante y me dice porque es que yo vengo es por ellos no por ti ah ah y entonces yo dije pues entonces vayan sin mi y me bajé del carro ahí como ese sábado ¿no? los sábados y ya están los pastores en la casa de los pastores también ocurre entonces me bajo del carro y ella se baja detrás se baja detrás a él se baja detrás Natán y ella se va para el cuarto y de pronto llega Natán y me dice papá óyeme bien óyeme bien lo que está pasando Satanás te está mandando flechas y tú no tienes puesta la armadura de Dios y como tú no tienes puesta la armadura de Dios tú estás bajando el escudo y las flechas te están entrando en tu mente y Satanás está provocando todo esto toda esta división así que ponte ya la armadura de Dios y en este momento levanta el escudo y deja de recibir esos flechazos de Dios en tu mente perdón esos flechazos de Satanás en tu mente mira esto lo hizo un niño de 5 años uno tiene que aprender a discernir que Dios en este momento usó un niño de 5 años para hablar de lo que estaba ocurriendo Ana María desde el cuarto también lo escuchó así que cuando él lo dice yo yo podía poner orgulloso yo podía decir que se te ocurre venirme a decir a mí lo que yo tengo que hacer yo podía ponerme con todas esas estupideces que a veces se pone o ser como un niño humilde y entender que Dios me estaba hablando el mismo que hoy dije Ana ven ella vino ella también había escuchado dije oremos y oramos los cuatro y apenas oramos el mismo nos dimos un beso nos perdonamos y nos fuimos y la pasamos rico ¿qué? y se hizo adelante ella Dios puede usar a cualquiera para hablarte si tú eres suficientemente humilde para escucharlo a través de cualquier persona pero cuando tú eres de los que dices no Dios nada más me habla a través de estas personas te vas a perder todos los demás mensajes Dios va a seguir hablando a través de otros lo que pasa es que tú vas a dejar de escucharlo es más sencillo de lo que tú te estás preguntando escuchar a Dios no lo compliques es más sencillo cinco a través de las circunstancias ¿Dios habla a través de las circunstancias? sí usted quiere irse a vacaciones usted quiere comprarse un carro nuevo pero no tiene dinero de hecho le debe dinero a mucha gente que no se está pudiendo ir de vacaciones porque usted le debe dinero pero usted todavía dice ay que que piensa Dios que dirá Dios de endeudarme más para irme de vacaciones mira las circunstancias le están respondiendo y Dios le está hablando a través de las circunstancias le está diciendo o tú te organizas financieramente o jamás vas a disfrutar de los milagros y la abundancia que tengo para ti porque Dios jamás te va a confiar aquello en lo cual tú no estás siendo organizado y ordenado mira las áreas de mayor escasez en tu vida son áreas donde Dios te dice deja buscar más más no te va a traer solución empiézate a organizar con lo que tienes porque una vez que yo vea orden yo te voy a traer más hay muchos que vienen pensando no es que un tercer trabajo entonces va a haber más no eso no te va a resolver vas a perder más cosas que dinero porque tú estás confiando es en la cantidad pero el que realmente te da es Dios no tu trabajo Dios te da y si lo que Dios te está dando no alcanza no es porque Dios se está equivocando en la cantidad que te confía sino que tú te estás equivocando en la forma como lo administras métele una mejor organización y una vez que tú le muestres a Dios orden Dios va a traer abundancia pero eso no solamente está hablando de dinero estoy hablando de todas las áreas donde hay escasez en tu vida donde tú dices nada más no es más es más orden tráele orden entonces las circunstancias te empiezan a hablar o Dios te habla a través de las circunstancias número 6 a través de sueños visiones y profecía a través de sueños visiones y profecía esa es una promesa que encontramos en Joel y que se cumple en Hechos 2.17 que sucederá que en los últimos días dice Dios derramaré mi espíritu sobre todo ser humano los hijos y las hijas de ustedes profetizarán tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos así que si estás teniendo sueños está como viejo usted no mentira la Biblia nos muestra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que Dios levanta profetas en el Nuevo Testamento el Señor el Espíritu Santo de Dios nos da el don de profecía son diferentes es diferente el profeta que el don de profecía tú puedes no ser profeta y tener el don de profecía Dios te puede usar a ti para profetizar pero en Primera de Corintios capítulo 14 versículo 3 dice en cambio el que profetiza a los demás para edificarlos animarlos y consolarlos repítelo edificar animar y consolar la profecía siempre una visión un sueño siempre debe edificar animar y consolar jamás jamás es condenar desanimar o asustar entonces la persona que no es que mira es que soñé que se moría fulanito será que es un sueño que Dios me está mostrando será que le cuento a fulanito oye tú crees que Dios te diría oye ¿sabes cuál es el próximo que me va a llevar fulanito? ayer le cuento o sea edifica consuela anima usted cree que fulanito va a decir gracias chévere hasta luego por si no todo el va a ver no yo a esa persona le digo no le cuente ese sueño a fulanito ore por fulanito que si el diablo tiene un plan en contra de su vida no le pase nada pero eso no es una profecía para fulanito soñé que te vas a morir por favor número 7 a través de su voz ¿podemos escuchar su voz? sí Job capítulo 33 versículo 15 dice algunas veces nos habla en sueños mientras dormimos profundamente otras veces nos habla al oído claramente nos advierte entonces nos puede hablar a nuestro oído sí ahora hay una pregunta la pregunta es ¿cómo sé que lo que escuché fue Dios y no fui yo o el demonio? ¿es una buena pregunta o no es una buena pregunta? es una excelente pregunta porque el mundo espiritual es muy real vuelvo y le digo es muy real nosotros venimos del Espíritu el Espíritu no nace de nosotros nosotros nacemos del Espíritu y en el mundo espiritual hay un Dios que es real y que habla pero también hay millones de demonios que también hablan y se quieren hacer pasar por Dios con el propósito de engañarte para desviarte y he visto a muchos grandes hombres de Dios perderse perder bendiciones y perder llamados por palabras que no eran de Dios pero que ellos creyeron que si era de Dios el mismo Jesús después de ser lleno del Espíritu Santo escuchó la voz del diablo y nunca el diablo le dijo hola soy Satanás quiero hablar contigo no, nunca nunca de hecho esa voz le decía cosas nobles porque algunos que dicen no si es noble de ser Dios no porque lo que le dice primero a Jesús es tienes hambre convierte las piedras parecía como considerado por él o no incluía versículos bíblicos sacados de contexto pero dice mira escrito está que lo ordenará que sus ángeles te protejan así que te guírate de la parte más alta del templo pero Jesús cogió cuando escucha eso dice un momentico esto no va de acuerdo al carácter de Dios y lo metió dentro del contexto y dice escrito está no pondrás a prueba al Señor tu Dios porque Dios nunca te va a hablar por fuera de su carácter su carácter es lo que Dios es simplemente hay cosas que jamás Dios va a decir mi esposa sabe que si no que el pastor que le mande es un café con azúcar ella sabe que yo no hago esas cosas demoníacas si Dios quisiera meterle al café azúcar ya se le hubiera metido al café y al azúcar arrepiéntete si tú le echas azúcar al café entonces hay ciertas cosas que cuando tú conoces a Dios tú sabes que Dios jamás diría Dios jamás te diría que le echaras azúcar al café entonces incluía versículos bíblicos pero sacados de contexto incluía cosas tentadoras porque dice que el diablo le mostró los reinos del mundo y su esplendor y dice si me adoras yo te los daré me parecía tentador o no porque si en este momento Ricardo párate por favor llega en este momento y tú sientes si una voz espiritual te muestra riqueza abundancia fama naciones todo esto es para ti sería tentador o no claro tentador o no esto parece en este momento lo más lógico es que ir diciendo yo recibo esta palabra y le va a preguntar al pastor que tal que me la güe entonces son cosas que y Jesús tuvo que rechazar esa palabra y en ese momento dice no, no, no adora y sirve solamente a Dios si lo que estás escuchando quiere robarte la adoración a Dios no es Dios 1 Juan 4.1 dice queridos hermanos no crean a cualquier espíritu sino sometan la prueba para ver si es de Dios porque han salido por el mundo muchos falsos profetas siempre que tú oyes una palabra de Dios y crees que es Dios pon la prueba Dios no se va a ofender de hecho es obedecer a Dios porque algunos que creen no, no yo voy a creer por fe no, no, no si usted tiene fe obedezca ponga a prueba la palabra porque si la palabra es de Dios cuando usted la pone a prueba usted va a decir es de Dios no se va a perder pero el diablo te va a convencer que no pongas a prueba las palabras que él te está dando que tú quieres creer pero que él sabe que son falsas entonces ponlas a prueba entonces cómo sé que si lo que estoy escuchando es de Dios te voy a entregar siete filtros y de hecho ¿sabes qué? anótalos esta prédica desde que arrancó Fulal la he predicado varias veces los filtros por los cuales yo tengo que pasar las palabras que creo que Dios me está diciendo y es la prédica que más me pide la gente ay ¿dónde está la prédica de no sé no sé no sé anótela véngale a su celular porque constantemente usted tiene que pasar la palabra por los siete filtros bueno no tiene que pasar uno de los siete filtros para que sea de Dios tiene que pasar los siete si no no es de Dios ¿estamos? entonces filtro número uno no contradice la Biblia no contradice la Biblia ay mire hombres de Dios que se perdieron los dolores que se hubieran evitado si hubieran aplicado esos siete filtros mire jamás Dios va a contradice a sí mismo Dios no va a hacer excepciones contigo ¿dónde están los solteros? ¿sí? no es que me está invitando a salir este no es cristiano pero le porta mejor que muchos cristianos entonces le estoy preguntando a Dios que me confirme si es Él Dios ya dijo no al yugo desigual empresarios ¿quieres ser empresarios acá? no es que necesito un socio ay pero es que este socio no es cristiano pero no ya la otra vez hizo la oración la hizo mal pero la hizo o la hizo una vez pero no a una iglesia estoy orando a Dios y es Él no al yugo desigual si tú le preguntas a Dios algo que Dios ya respondió tú estás buscando un pretexto para desobedecer a Dios y el diablo te lo va a entregar porque con que Dios te lo diga ya debería ser suficiente Dios ya dijo que no si le sigues preguntando tú lo que vas a hacer es empezar a buscar un pretexto y el diablo te lo va a dar lo vas a encontrar número dos lo que escuchas es coherente con el carácter de Dios lo que escuchas es coherente con el carácter de Dios Dios jamás dirá algo que no es compatible con quien Él es y cuanto más nosotros conocemos a Dios más aprendemos de su carácter por ejemplo Dios jamás te va a decir que hagas algo que es desleal Dios jamás te va a decir que hagas algo que es oportunismo Dios jamás te va a decir que hagas algo que es contra Él entonces la mujer que no es que Dios me está mostrando que tengo que dejar a mi esposo porque es que me va a casar es con fulanito ¿qué? o la persona no pastor me voy porque es que Dios me dijo que me tenía que ir de la iglesia por lo menos no metas a Dios o sea tú crees conociendo a Dios que es un Dios de pactos que cada vez que Él empezaba una relación con alguien decía pactemos hagamos un compromiso hagamos que esta relación sea vitalicia es un Dios que te va a mandar a una iglesia quédate ahí dos años a los dos años vete para esta seis meses después vete para esta un año y cada vez que sales de una habla mal de los pastores de la anterior iglesia porque es que tú vas a ser usado por mí para criticarlos las estupideces Dios es un Dios de pactos no es un Dios que te pone en un lugar para abandonar y para abandonar y para abandonar y para abandonar Dios te pone en un lugar para pactar para que tú seas leal para que en las buenas ahí estés para que las malas ahí estés Dios es un Dios leal ¿cómo crees que Dios te va a desarrollar a ti siendo desleal? Número tres las autoridades de la iglesia te lo confirman Dios te habla a través de tus autoridades buscando sujeción el diablo te habla a través de personas ilegítimas buscando tu rebelión es que así funciona Dios te queda a ti unido a tu pastor por lo tanto toda confirmación te la va a traer a través de él para que crezca esa unidad el diablo te va a traer palabras a través de personas ilegítimas para que tú te desvincules con la autoridad de Dios y te vincules a personas ilegítimas lo que pasa es que estas personas ilegítimas van a venir con los mensajes que tú quieres escuchar y dice que en los últimos tiempos vendrán personas que cambiarán la palabra de Dios más bien por lo que los hombres quieren escuchar ten cuidado cuando tú estás escuchando lo que quieres escuchar a través de no las personas legítimas sino las ilegítimas ahí ya sabes es Satanás ¿oíste o no oíste? siempre comprueba lo que Dios siempre comprueba las palabras de Dios a través de lo que Dios está hablando en las prédicas de tu iglesia porque en la iglesia somos un cuerpo donde todos nosotros somos miembros hay una conexión entre todos por eso una misma prédica nos habla a todos nuestras vidas están más conectadas de lo que tú te imaginas entonces siempre esa palabra tiene que estar conectada entonces cuando Dios te habla algo a través de las prédicas de tu iglesia te lo va a estar confirmando cuatro va de acuerdo a tus talentos ¿sabes por qué? ¿sabes por qué Dios respaldó a David cuando David enfrentó a Goliat con su onda? porque era su talento no fue como que David iba a Goliat y dijo ay pues yo siempre he querido usarle una onda no sé cómo se coge no de hecho fue al revés ¿no? a él le quisieron entregar toda la armadura y todo lo de Saúl y él dijo yo no tengo experiencia con esto esto no es lo que yo sé usar yo voy a usar el talento que tengo y a este talento Dios le va a meter su unción su poder para ayudarme a producir resultados sobrenaturales usando su talento mira Dios va a tomar tu talento lo va a ungir para producir unos resultados impresionantes Satanás te va a oponer a usar el talento que no tienes pero que si quisieras tener para que descuides los talentos que Dios si te dio usando el talento que no tienes o sea Dios no te va a mandar a cantar a las naciones cuando seamos sinceros cuando tú cantas parece que ustedes eran masacrando gatos eso no es eso no es vecino no es que me he presentado la alabanza cien veces y hermano vaya iglesia infantil a otro lugar usa tus talentos no no insistas donde no hay talento no pero es que Dios va a usar tus talentos insistir en el que no es tu talento es descuidar el que si es tu talento eso es lo que quiere hacer el diablo ponerte a usar los talentos que tu no tienes cinco no te distrae de lo que realmente es importante mira Dios estableció prioridades las prioridades es primero Dios después familia después trabajo ministerio y todo lo demás aquí que si lo que tú crees que Dios te está diciendo te aleja de Dios es Dios es una pregunta puede responder si lo que crees que Dios te está diciendo o te está mostrando te aleja de Dios fue Dios si lo que crees que Dios te está diciendo te aleja de tu familia fue Dios quien te lo dijo no Dios jamás te va a llamar a alcanzar sus hijos perdidos perdiendo los tuyos eso es lo que Dios no va a hacer cuando con mi esposa aceptamos ser pastores desde el principio desde que arrancó la iglesia hubo algo que yo dije esta iglesia tiene que siempre hacer y es de lo que más sufren las familias pastorales es de que el pastor abandona a su familia esto no puede ocurrir acá esta iglesia va a cuidar mi familia si me toca ir a un lugar y yo siento que estoy descuidando mi familia y la iglesia me va a apoyar para que yo pueda ir con la familia ese lugar pero la iglesia va a invertir en la unidad de mi familia porque tu familia es muy importante la mía también mi matrimonio es muy importante mis hijos son muy importantes y acá no tenemos que cuidar los unos a los otros entonces Dios jamás nos va a pedir algo que nos va a hacer descuidar nuestra familia si lo que tú crees que Dios te está diciendo te aleja de tu iglesia es Dios siete ah bueno seis trae convicción y no condenación toda palabra de Dios edifica anima consuela jamás condena porque no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús siete sientes paz este filtro es el último y solamente aplícalo cuando ya la palabra pasó a todos los demás porque muchos se equivocan en que es el único filtro de hecho no es Dios porque yo sentí paz claro mujer si tú no tienes dinero pero vas al mall y ves la cartera que quieres 30% de descuento tú vas a sentir paz no si tú hombre soltero ves a esa mujer despamparante haciendo trojitos tú vas a sentir paz ah esta es la de Dios no una diabla en un envase que produce no paz sino más bien levanta tu carne y la Biblia nos dice que no hay nada más engañoso que el corazón del hombre así que lo último que nosotros vamos a mirar es que siento es lo último no es que siento ahora la palabra de Dios si produce paz nos produce una paz hoy Dios quiere que te vayas sabiendo que Él Él si habla que para aquellos que estamos en Jesús esto debe ser nuestro normal y no caigas en el error de meter a Dios en una caja donde Él solamente te puede hablar a través de una forma donde Dios solamente me puede hablar a través de una señal porque vas a estar ignorando todas las demás maneras como Dios te viene hablando y Dios quiere que tú lo escuches siempre para Él poder guiar tu vida porque como dice la Biblia en Juan 10.27 mis ovejas oyen mi voz yo las conozco y ellas me siguen hoy Dios nos está hablando de las siete maneras como Él nos habla dentro de una semana y no te lo quieres perder vamos a aprender nosotros a callar todas las demás voces para escucharlo porque Él siempre habla el tema es que siempre lo escuchamos pero hoy vete con el ánimo de estar mirando estas siete maneras para estar atento siempre para no perderte nada de lo que Dios te quiere decir vuelvo y te digo aquello que Dios te habló a través de esta predica que te habló en lo profundo de tu corazón que tú sabes que era para ti si tú no hubieras venido y hubieras escuchado la predica Dios todavía lo hubiera dicho pero tú no lo hubieras escuchado así que si tú no aprendes a estar atento en las siete maneras como Dios me va a hablar tú te vas a perder de todo lo que Dios te está diciendo Dios va a seguir hablando pero tú te lo vas a estar perdiendo así que saca hoy a Dios de la caja hay algunos que solamente le vienen escuchando a través de la Biblia y Dios dice que las otras seis hay algunos que solamente le quieren oír lo quieren oír audiblemente y dicen que qué pasa con todo lo demás hay algunos que están detrás de todo profeta uy ten muchísimo cuidado porque hay mucho falso profeta de hecho no vayas donde los profetas deja que Dios te los traiga a ti porque el que anda buscando profeta lo que anda está buscando adivino hoy Dios te dice aprende a escuchar mi voz en lo sencillo es sencillo no lo compliques por eso tenemos que ser como niños gracias por acompañarnos espero que Dios haya hablado a tu vida recuerda si vives en Miami o vienes de visita queremos conocerte además queremos estar conectados contigo así que síguenos a través de nuestras redes sociales que Dios te bendiga gracias por ver el video gracias por ver el video